Lo que hemos visto es que los bancos están en el centro del debate de los medios sociales. Muchos le echan la culpa a los bancos. En su Europa, los bancos estarían más regulados. Sí, gracias por la pregunta, Mónica. Giefer Hofstadt hablaba a favor de los programas de tipo Bail-In, de recapitalización, en Europa. ¿Y qué ocurre con los programas Bail-Out? Los de rescate que han afectado sobre todo a los países del sur de Europa. Ahí hay decenas de millones de euros que tendrán que pagar las nuevas generaciones, hijos y nietos. Y ahora hay una lógica nueva. Apostar por soluciones que pongan el hincapié en aquellas personas que más lo necesiten. Yo creo que lo contrario sería catastrófico para Europa. ¿Está usted de acuerdo, señor Juncker, con estas personas que tienen sus propios ahorros, sus propios depósitos? Nosotros pensamos que hace falta una solución global para aligerar esa deuda. Y esto permitiría a los bancos que los bancos pudieran sanearse y se sanearían gracias a un procedimiento de reducción de los malos préstamos, de los malos créditos. Porque si no, seguirá sumándose la deuda. Gracias.